Se ha verificado efectivamente la muerte de uno de los leones. Según refieren los administradores de este mismo circo, el animal este se encontraba amarrado y que posiblemente se haya ahorcado y asfixiado durante la noche, porque ya al día siguiente se dan cuenta que apareció muerto. De hecho que no es creíble, toda vez que los animales, estos leones, están enjaulados, están sueltos dentro, desde luego, de una jaula. Lo peor del hecho es que estos administradores del circo han enterrado en el mismo circo, es decir, en la tierra ubicada en el mismo interior del circo, que incluso no estaría dentro de los aspectos de salubridad, que estaríamos hablando de un animal enterrado dentro de un circo.